Yo les quiero presentar uno de los carros más preferidos del año 2012 y más vendidos en la nación. Chevrolet Cruze 2012 es un carro económico, lujoso y bien cómodo. Tiene conexión de iPod, Bluetooth y es ideal para larga distancia. Sus amigos de Borac Chevrolet de Redwood City se lo están ofreciendo a $16,995. Usted venga y los visita y puede manejar un carro del año 2012. ¡Gracias!